Mi nombre es Miguel y lo que voy a contar a continuación es un encuentro con un ser de pesadilla, al cual he nombrado como el hombre al revés. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué clase de demonio o entidad sobrenatural se trata, sólo sé que estoy feliz de que no he vuelto a verla. Mi vida comenzó en medio del caos, mi nacimiento fue un evento tumultuoso, marcado por un parto velado, para aquellos que no están familiarizados. Un parto velado es una situación en la que la bolsa amniótica no se rompe antes del nacimiento, rodeando al bebé con una membrana protectora que crea una entrada más dramática al mundo. Mis primeros minutos de vida estuvieron teñidos de desafíos, los médicos lucharon por traerme al mundo mientras la bolsa amniótica se encerraba a mí como una sombra persistente para empeorar las cosas. Enfrenté complicaciones adicionales que pusieron en peligro mi existencia recién nacida. Fui declarado muerto por unos minutos antes de ser milagrosamente revivido por las manos expertas de los médicos. A pesar de estos obstáculos, sobreviví contra todo pronóstico, sin embargo, mi llegada al mundo dejó una marca indeleble en mi ser. Algo cambió en mí durante esos minutos de oscuridad y desde una edad temprana. Supe que mi existencia estaba destinada a ser diferente. Desde mi infancia, experimenté fenómenos inexplicables. Algunos de mis sueños se convertían en realidad y a menudo podía anticipar la llegada de visitas antes de que tocaran a la puerta. Mi inteligencia también se destacó. Con una memoria que superaba con creces la normal, recordaba con claridad detalles de mis primeros años de vida. Recuerdos que en mi inocencia infantil, creía que eran simples sueños. Sin embargo, al compartir estos recuerdos con mis padres, me confirmaban que lo que recordaba realmente había ocurrido. Todo parecía marchar bien en mi vida, hasta aquel día fatídico en la casa de mi abuelo, cuando sólo tenía siete años, recuerdo la sensación inquietante que me envolvía mientras caminaba por el umbral de la vieja casa. Las sombras danzaban en las paredes como siluetas de un pasado que se negaba a descansar en paz. A pesar de que mi abuelo y yo compartimos aquel día en su casa, jamás lo había visto antes, mis padres habían mantenido oculta la existencia de ese lado de la familia, y las circunstancias que llevaron a la separación de mis abuelos eran temas que se mantenían en un velo de silencio. La casa de mi abuelo, en la que me encontré por primera vez, era majestuosa y grande, sus múltiples pisos eran una novedad para mí, acostumbrado a vivir en hogares más modestos. La arquitectura antigua y el aroma a madera desgastada le daban una apariencia única, aunque mi abuelo tenía una apariencia dura y gastada por los años. Su rostro se iluminó de alegría al verme, aunque no había compartido gran parte de mi vida con él, parecía genuinamente feliz de que lo visitara. La tarde transcurrió con relativa normalidad, hice amistad con Max, el perro de mi abuelo, cuyo pelaje blanco y negro ondeaba mientras corría por el vasto jardín, me sumergí en la paz momentánea, permitiéndome disfrutar de la compañía de un abuelo, que aunque distante en el pasado, parecía ansioso por conectarse conmigo en el presente. Sin embargo, esa paz pronto se vio amenazada, jugando con Max en el jardín, experimenté un escalofrío inexplicable, era como si una ráfaga de frío hubiera descendido sobre mí, enfriando hasta el último rincón de mi ser, Max, por su parte, no tardó en reaccionar, comenzó a chillar y gruñir, sus ojos entelleaban con un miedo que compartía. Giré la cabeza instintivamente y fue entonces cuando lo sentí, no vi al hombre al revés, pero su presencia era palpable en el aire, una sensación de malestar se apoderó de mí. Mientras mis sentidos se agudizaban ante lo desconocido, miré hacia la distancia y en ese momento, una de las herramientas de mi abuelo cayó al suelo con un estruendo. El sonido resonó en el silencio que había caído sobre el jardín y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El miedo me paralizó, era un sentimiento desconocido para mí hasta ese momento, aunque la curiosidad me empujaba a explorar lo que había causado la caída de la herramienta, el temor me frenó en seco. Mi mente aún infantil y vulnerable, no estaba preparada para enfrentarse a la realidad, que se escondía en las sombras. Corrí hacia la casa buscando refugio en su interior. A pesar de que mi rostro reflejaba el miedo que sentía, decidí guardar silencio sobre la presencia del hombre al revés. Los adultos, incluido mi abuelo, parecieron percatarse de mi incomodidad, evidenciada por mi palidez, pero opté por ocultar la verdad detrás de mis ojos inquietos, era un secreto que tenía a compartir. La tarde continuó su curso y la luz se dio paso a la oscuridad de la noche, la visita estaba programada para extenderse hasta el día siguiente y mi abuelo, ajeno a mi experiencia inquietante, me mostró el lugar donde pasaría la noche, era la primera vez que tendría un cuarto para mí solo. Un pequeño refugio en medio de la extrañeza que estaba comenzando a teñir mi percepción del mundo. A pesar de la intriga que había marcado la tarde, la emoción infantil prevaleció al ver mi propia habitación, el cansancio y la distracción de las horas pasaron a ocupar mi mente, alejándome temporalmente de la sombra del hombre al revés. Me sumergí en el confort de la cama, acunado por la esperanza de que el sueño liberaría mi mente de las tensiones del día, sin embargo, el descanso prometido se vio interrumpido por un despertar abrupto en la oscuridad de la noche, un miedo intenso se aferró a mi ser, envuelto en una pesadilla que se disolvía rápidamente en la nebulosa del olvido. La ansiedad me impulsó a buscar recuerdos de mi sueño, pero las imágenes se esfumaron como sombras escapando de la luz, era extraño, siempre había tenido la capacidad de recordar hasta el más mínimo detalle de mis sueños. Sin importar cuán insignificantes fueran, ahora, enfrentaba un vacío inquietante, como si mi mente se negara a revelar la verdad que había experimentado. El miedo, en lugar de disiparse con la llegada de la noche, se intensificó, un terror silencioso me envolvía, en la oscura quietud de la habitación, mis intentos de gritar en busca de ayuda resultaron inútiles, mi voz se ahogaba en un silencio sepulcral. Fue entonces cuando los pasos comenzaron a resonar en la penumbra, un sonido cuadrúpedo, pero no provenía de las patas de Max, el perro de mi abuelo, una certeza instintiva se apoderó de mí, indicándome que aquella presencia no era la del fiel compañero que había conocido durante el día. El miedo alcanzó su punto máximo, envolviéndome en una oscuridad opresiva, la habitación parecía contraerse a mi alrededor y la sensación de ser observado por ojos invisibles me oprimía. El tiempo se estiraba en una agonía interminable, mientras los pasos se acercaban, resonando en mi mente atormentada. De repente, en un suspiro casi al amanecer, el miedo y los pasos se desvanecieron, el alivio, aunque efímero, me envolvió como una manta que alejaba el frío de la angustia. El amanecer pintaba el cielo con tonos suaves de rosa y naranja y la luz penetraba la habitación, disipando las sombras que habían sido testigos de mi tormento nocturno. En ese amanecer, mientras la casa de mi abuelo se sumía en la calma de un nuevo día, me quedé preguntándome si el hombre al revés era una creación de mi propia mente o una entidad genuina que se movía en los límites de mi percepción, la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Dejándome atrapado en un mundo donde los secretos y el miedo se entrelazaban, marcando el inicio de una pesadilla que aún no había revelado todos sus misterios. Al día siguiente, la intriga y el miedo seguían anclados en mi mente, como sombras que se resisten a disiparse, aunque traté de abordar el tema con mi familia de manera sutil. Las preguntas sobre experiencias similares resultaron en respuestas confusas y gestos de incredulidad. Nadie parecía haber experimentado algo parecido al hombre al revés que me acechaba en las sombras. Las horas transcurrieron y la normalidad aparente volvió a envolver la casa de mi abuelo, los rayos del sol danzaban en el jardín y las risas de mis hermanos resonaban en el aire, sin embargo, en mi interior, persistía la sensación de que algo oscuro guardaba en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Cuando la hora de la despedida se aproximaba, mi familia se aglutinó en el automóvil, listos para regresar a casa, mi madre aún charlaba con mi abuelo y mis hermanos, absortos en sus teléfonos. Parecían ajenos a la inquietud que me consumía, yo sin distracciones digitales que me alejaran de la realidad, permanecía mirando por la ventana. Aún cuestionando los eventos ocurridos en la visita, al mismo tiempo que intentaba encontrar lo lógico al asunto. El ladrido frenético de Max rompió el silencio, giré mi cabeza para descubrir la fuente de su agitación y lo que vi el o mi sangre en las venas, a escasos metros de mí se encontraba la espantosa entidad, que hasta entonces, sólo había sentido en las sombras, era una visión grotesca y aterradora. Aquella espantosa entidad se mantenía en posición, con sus cuatro extremidades en el suelo, pero con una inversión macabra de su anatomía, su cuerpo, retorcido y deformado, estaba al revés. Con la espalda hacia el suelo y el estómago hacia arriba, sus brazos se doblaban en ángulos antinaturales y su cabeza, en una posición imposible. Parecía girada completamente hacia atrás, la delgadez extrema de su figura estaba marcada por múltiples llagas que desfiguraban su rostro y cuerpo. El miedo me paralizó mientras observaba horrorizado la grotesca imagen, el hombre al revés, ahora visible en toda su aberración, se mantenía cerca del perro, ignorando sus ladridos con indiferencia. Fue entonces cuando su cabeza giró, sus ojos hundidos se hicieron fijos en mí, como si hubiera sentido mi presencia. La voz del hombre al revés, demoníaca y cargada de malicia resonó en el aire, puedes verme, repetía una y otra vez cada vez más fuerte, como un eco macabro. El miedo me envolvía y mis instintos gritaban que no debía interactuar con esa entidad infernal. Sin poder soportar más, solté un grito, cubriéndome los ojos mientras el terror me envolvía, mis familiares, alertados por mi reacción, miraron hacia donde yo señalaba, pero sus ojos no podían penetrar la barrera que separaba mi realidad de la suya. La despedida fue apresurada, con la sensación de que el hombre al revés nos observaba con su mirada de odio, mientras nos alejábamos, miré hacia atrás desde la ventanilla del automóvil, viendo su figura retorcida perderse en la distancia. La experiencia dejó cicatrices en mi mente, un recordatorio eterno de la existencia de un ser más allá de la comprensión humana, el hombre al revés, con su presencia espantosa, había revelado una verdad oculta, una realidad que se esconde en las sombras y que persistirá en mi memoria como una sombra oscura. Recordándome que hay horrores más allá de lo que la mente puede concebir. La visita a la casa de mi abuelo, marcada por la terrorífica presencia del hombre al revés, se convirtió en un recuerdo que perduraría en mi memoria como una pesadilla vivida. Aunque aquel fue el último día que pisé aquella casa, la relación con mi abuelo persistió, transformándose en visitas a nuestra propia morada, a veces acompañado de su leal perro Max. Los años avanzaron y crecí, convirtiéndome en un hombre con un futuro prometedor, impulsado por la inteligencia que me había distinguido desde mi infancia. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, algunos de los dones que alguna vez poseí se desvanecieron, deslizándose hacia el olvido como un sueño fugaz, la realidad de lo sobrenatural. Que una vez había tejido hilos oscuros en mi vida, se volvió borrosa con el paso de los años, como si el tiempo mismo se encargara de borrar las huellas de aquella entidad inquietante. Mi abuelo, envejeciendo con gracia y sabiduría, compartió sus últimos años con nosotros, la conexión que forjamos a lo largo del tiempo se mantenía fuerte, pero la sombra del hombre al revés, que una vez se cernió sobre la casa, parecía haberse desvanecido con el tiempo, la paz que había llegado con los años. Se vio oscurecida por la inevitable pérdida. A los 95 años, mi abuelo dejó este mundo, llevándose consigo las historias y secretos que había atesorado, en su testamento, dejó un legado sorprendente, la casa que una vez fue escenario de mis terrores de infancia, la propiedad se convertiría en mi posesión, una herencia que me cayó mucho de sorpresa. La noticia de la herencia me pareció sorprendente y al mismo tiempo, desconcertante, mi carrera se beneficiaría del silencio y la soledad que ofrecía la propiedad, pero algo dentro de mí, algo antiguo y enterrado, advirtió contra el regreso a aquel lugar. Sin embargo, opté por ignorar la voz de la intuición y decidí instalarme en aquella casa apenas tuve oportunidad, la casa de mi abuelo, con sus maravillas y sus recuerdos entrelazados en cada rincón, ahora era mía. Aunque la propiedad se presentaba como el lugar perfecto para la concentración y el trabajo, una sensación incómoda se agazapaba en las sombras de mi propia mente. Mis primeras noches en la casa fueron tranquilas, aparentemente libres de la presencia que una vez había acechado en sus rincones. Sin embargo, la quietud de la noche a menudo se veía interrumpida por susurros fantasmales que se deslizaban por los pasillos, evocando recuerdos aleatorios de mi infancia, aunque nada concreto. Fue entonces cuando, una noche, mientras me sumía en el silencio de la casa, una extraña sensación de familiaridad me invadió, en la penumbra, parecía percibir la presencia de algo más allá de lo tangible, algo que me recordaba a aquel hombre al revés que había desafiado la lógica y el entendimiento. En una noche tranquila, el silencio de la casa de mi abuelo se vio perturbado. Por el despertar repentino de un miedo intenso, la oscuridad, envuelta en sombras insondables, parecía cobrar vida, mientras yo yacía inmóvil en mi cama, incapaz de moverme o gritar. Una presión invisible pesaba sobre mi pecho, como si las sombras mismas conspiraran en mi contra. El presentimiento, ignorado por mucho tiempo, se hizo más fuerte, aquella decisión de regresar a la casa de mi abuelo, en lugar de ser una bendición, se reveló como una elección que lamentaría. La sombra del hombre al revés que creí perdida en el tiempo, se alzaba una vez más. Recordando que algunas entidades no pueden ser olvidadas y que el pasado, como un espectro silencioso, puede retornar cuando menos lo esperas. Fue entonces cuando, de manera sutil pero inconfundible, resonaron en la penumbra las pisadas cuadrúpedas que una vez marcaron mi infancia, los recuerdos, antes difusos y lejanos, se materializaron uno tras otro, como fantasmas que emergen de las sombras de la memoria. Mi mente se vio inundada por imágenes de aquel último día en la casa de mi abuelo, cuando el hombre al revés se reveló en toda su espantosa y aterradora presencia. Aquel ser de pesadilla, ahora confirmado como el responsable de las pisadas que resonaban por mi habitación, me sumió en una espiral de terror. Los recuerdos fluían como un río oscuro, recordando los detalles horripilantes de aquel día fatídico, el rostro retorcido, los brazos distorsionados, la voz demoníaca que repetía sus palabras infernales. ¿Puedes verme? La estrategia que alguna vez había empleado en mi infancia resurgió en mi mente, si permanecía inmóvil, si me entregaba a la quietud total, tal vez la criatura infernal se desvanecería, como lo había hecho antes. Sin embargo, esta vez, la espera no trajo consuelo, los pasos resonaron a los pies de mi cama. Las respiraciones pesadas se entrelazaron con el aire cargado de pavor. La oscuridad me envolvía y la silueta de la criatura se dibujaba en la negrura, mis ojos, aunque abiertos, sólo veían sombras, pero no era necesario ver para saber, recordaba cada detalle, cada horror que una vez había intentado olvidar, la presencia del hombre al revés se materializó. La misma entidad que había sido mi tormento en la infancia y que ahora regresaba para atormentar mi presente. El miedo se volvió palpable cuando escuché la voz familiar, pero esta vez más amenazadora que nunca, puedes verme, regresó aquel que puede verme, la criatura parecía más consciente, más sedienta de la presa que había identificado. La incertidumbre de lo que sucedería a continuación me mantenía inmovilizado, con el sigilo de un depredador, la criatura comenzó a trepar por mi cama, un hedor pestilente llenó la habitación, una mezcla nauseabunda que desafiaba la realidad, el peso de algo a mis pies se hizo presente, una presión opresiva que anunciaba la llegada del mal. En la oscuridad, la silueta se recortaba como un espectro, pero no necesitaba verla claramente para reconocerla. La pesadilla se apoderó de mi conciencia mientras el ser infernal parecía olfatear mi presencia, explorando mi miedo como un depredador antes de su ataque final. En un momento que se prolongó hasta lo eterno, la criatura descendió de mi cama y se deslizó fuera de la habitación, con los primeros destellos del amanecer, recuperé el control de mi cuerpo y sin dudar, abandoné la casa. El sol, aunque tímido, marcó mi liberación de aquel lugar impregnado de horrores del pasado. Decidí nunca más volver a la casa de mi abuelo, un santuario de pesadillas que había resucitado para perseguirme en la adultez, la obscuridad de aquella experiencia, que se había mantenido latente durante años, se desvaneció con la distancia entre la casa y yo. Aunque el tiempo borró los recuerdos de la criatura que una vez acechó mis sueños, la herencia de aquella noche persistió, la casa, con sus paredes que aún susurraban secretos y sombras, quedó atrás, convertida en el eco de una pesadilla que había enfrentado y que finalmente había dejado atrás. Relato anónimo.